... Hay un tema al que nosotros siempre le damos seguimiento y todo el que tiene que ver con la violencia de género en nuestro país, que es una epidemia, una peste. Yo no sé cuántas veces uno va a escuchar de muertes que se vaticinan, que se anuncian, es como se puede decir, se puede anunciar, la va a matar y la gente sabe que la va a matar. Recientemente escuchaba yo a una chica que dirigía un salón y que una vecina o un vecino le metió un cuento a la persona que había sido su pareja, fue y le amenazó y dice una vecina, él se arrodilló y dijo yo la voy a matar, yo la voy a matar, yo le dije que buscara a Dios. Si alguien dice que le va a matar, hay que tomarlo muy en serio eso. O sea, eso no es un relajo. La gente debería tomarlo muy en serio. Pero por circunstancias que están más que estudiadas del círculo de violencia y de cómo la gente concibe este tipo de conflictos, se le da tiempo. Y es el único crimen que se puede anunciar impunemente. Nadie dice yo mañana pienso ir a robar a tal banco. Yo mañana voy a robarle a tal fulano. Yo pienso hacer esto, pienso golpear acá. Nadie hace eso. Si no va preso, se puede anunciar y nadie toma medidas preventivas. Dice bueno, están robando en tal barrio, usted cierra la puerta mejor. Pero con el tema de las mujeres es una cosa increíble. Este hombre, que ustedes van a ver en pantalla, anunció que iba a matar a su expareja. Eso fue en San Juan de la Maguana. Él fue preso, la había agredido. Tienen dos hijos en común, una niña y un niño, 10, 11 años de edad. Podemos mostrar la fotografía, creo que nuestra productora la compartía, del hombre que mató a su expareja. Después, esa es ella. Ella había puesto una querella contra su agresor, porque la había agredido. Ingrid Germán Montero, Andy, de 35 años de edad. Ella puso una denuncia, él le dio una paliza, y entonces él dijo que cuando saliera de la cárcel, la iba a matar y cumplió su amenaza. Él es José Luis Vido Aquino, ese sujeto que ustedes ven ahí, José Luis Vido Aquino, y ahora anda prófugo. Es prófugo de la justicia. Sería importante que las autoridades lo localicen y lo arresten. Es lo que se espera. Esa gente no piensa ni en sus hijos, ni en su familia, en nada. Es un tipo, es un modo de entender las relaciones de pareja tan erróneo. Porque, oye, la madre de tus hijos, la mujer que te dijo sí una vez, no es obligado. Y usted además no tiene derecho a andar golpeando mujeres. ¿Qué es eso? Y usted anda dándole golpe a mujeres. ¿Qué es eso? ¿Dónde usted aprendió eso? ¿Dónde es que nuestros hombres aprenden eso? Que tienen que golpear mujeres. Y a mí me preocupa que hay mucha gente joven, no son ancianos, hay muchos jóvenes. ¿Qué es esa peste que en nuestro país un hombre se crea? O sea, yo no digo que son todos, porque todos no lo son. Pero tenemos que trabajar sobre estos sujetos violentos que hay entre nosotros, como ese sujeto, que le dio una tremenda paliza, ella puso la denuncia. Entonces, ella le anuncia que la va a matar. ¿Quién, aunque se ha divulgado, y todos los medios de esa comunidad divulgan que él hizo la amenaza? Yo creo que cada caso necesita algún estudio de la ruta de la violencia, de los casos que terminan en tragedia, para el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, tomar las medidas más oportunas y adecuadas para evitar que las historias se repitan. O sea, ¿a quién se lo dijo él? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Qué autoridad sabía que él había amenazado con esto? ¿Qué posibilidad tuvo ella o tenía ella? ¿Cuáles herramientas le pusieron en sus manos? Yo he visto algunas personas que han hablado de la casa de acogida. La casa de acogida existe, están disponibles, pero usted queda en cierta medida incomunicado, no puede poner en riesgo la vida suya y de los demás. A veces se llevan también a los hijos, a las hijas, y las personas que van, las mujeres, entienden a veces que es como si ellas estuvieran presas. Dicen, no, yo no me lo merezco, yo voy para la calle, y salen y corren en riesgo, y a veces pierden su vida. Yo le diría a cualquiera, es como cuando vino la pandemia, que por si acaso todo el mundo se trancó y dice, bueno, esto no sabemos lo que es, esta enfermedad, y se suspendió todo. Paralizamos ese tiempo, el país paraliza. ¿Por qué? Por la vida. La única cosa por la que paralizamos, paralizamos las actividades por vivir. Hay unas consecuencias, sí. Teníamos menos trabajo, menos circulante, menos diversión, menos ocio, menos libertad, menos espacio, pero dijimos, miren señores, tenemos una situación con la salud, tenemos que recogernos, vamos a recogernos, y nos recogimos. Es lo mismo, llevado a la vida de una persona, hay que recoger en ese momento. Tiene que ir a una casa de acogida, tiene que estar bajo protección de las autoridades. Es una pena, yo he visto varias sentencias en estos días de 20, 30 años, sobre todo en la provincia de Santo Domingo, a feminicidas. Este hombre lo que le toca es eso, le toca, además, agravada, su crimen está agravado. Está agravado porque él lo anunció. O sea, había una intención manifiesta, pública y abierta. Eso que llaman alevosía, que ya casi no se contempla, pero sí, pesa. Pesa el tema de que es alguien que advirtió, no fue que fue casualmente, tuve una discusión y pasó, no, 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 lo había advertido, yo voy a matarla. Fue una decisión consciente, eso pesada y planificada. Y acabó con la vida de esa mujer, madre de sus dos hijos. Una verdadera pena. La zona de San Juan de la Maguana, como otras provincias del país, es una zona de mucha incidencia en hechos violentos de este tipo. Yo recuerdo haber entrevistado a una muchacha que sobrevivió a las heridas hace ya muchos años y me dio una pena tremenda porque ella tenía 11 hijos. Se veía joven, 11 hijos, en un campo donde no llega nada, en una miseria absoluta. Y él le dio 11 puñaladas, después se suicidó y después la familia de él la culpaba a ella. Oye, y ella es la que quedó por muerta y él tomó la decisión y él fue quien apretó. Él fue quien tomó esa decisión. Entonces vienen todos esos conflictos de que si tú no sabías lo que él hacía. Es una cosa horrorosa. Habla de una cultura que admite el abuso, el perjuicio y la violencia en contra de las mujeres. Y hablando de casos de violencia, también decirle a la gente, yo he visto como, vi en Twitter y me preocupó. Una página digital puso las imágenes de la madre que atropella a la niña de dos años de nacida, que le da galletas a más no poder. Y se veía la niña, la franca. O sea, pusieron el video. Pues Twitter cerró, suspendió la publicación y puso este mensaje. Ha sido eliminado porque incumplió las normas de Twitter. No deberíamos tener que esperar que una red social nos notifique, nos elimine una publicación o a veces nos cierre la cuenta por la publicación de este tipo de imágenes. Recordarle a la gente. Y yo vi que ponían los nombres de todos, hasta el nombre de la niña en otro espacio. La protección de esa bebé, de esa niña, ella merece. Ustedes se imaginan, esa niña tiene dos años. Quizás con terapia supere. Y con dos años, eso le va a quedar en el recuerdo, pero quizás no sea determinante para su vida. Ella tendrá que ser acogida por otra familia, como de hecho ahora dice que se la entregaron a un pariente o a una pariente. No va a estar con su mamá. Y yo creo que esa mamá no está preparada por muchos años a tener ni siquiera contacto con esa niña. Es evidente que ella lo ha mostrado. Pero esa niña algún día va a poner el nombre de su madre, el nombre de su padre y de repente se encuentra ella misma niña en las redes sociales o en internet. Eso es lo que llaman el derecho al olvido para una gente recuperarse de una situación. Entonces hay que pensar en eso. No vamos a divulgar este tipo de maltratos. No es necesario. No es necesario que yo coja la imagen y se la ponga a ustedes acá. Eso no es necesario. Del mismo modo como ha decidido por mucho tiempo que no voy a poner cadáveres de mujeres asesinadas por sus parejas, se pone a las mujeres vivas, el rostro de ellas vivas y entre el rostro de ellas y el rostro de ellas sobre todo si él es prófugo se privilegia el de él porque a él lo andan buscando, porque es prófugo y porque fue que tomó una decisión, una decisión consciente de cometer un acto de esa naturaleza. Es una pena, habrá que hacer estudios de ver qué pasó con esa madre. Hay dos casos en los últimos tiempos de que en represalia porque terminó una relación, mandan imágenes a su pareja, mira lo que yo voy a hacer es un tiempo de redes sociales, la gente como que a veces no discrimina y golpea a su hija. Para mí eso es sencillamente inadmisible porque tiene que golpear al anillo, o sea, es como una cultura del abuso, el que tiene un poquito más de poder abusa al más chiquito. a toda la gente, los vecinos, vecinas, a todas nuestras comunidades, si ustedes ven una acción de esta naturaleza, no se queden callados, no hay que dejar que alguien golpee así un niño o una niña, no tiene derecho, puede ser su mamá, puede ser su papá, pero eso no le da derecho. Ese niño o esa niña que nació tiene unos derechos que vienen consigo, que son derechos inalienables y ni siquiera los padres o los tutores pueden conculcar ese derecho que esa niña tiene. Pero además, para mí un hijo es alguien que está ahí que es un parte del corazón de quien lo tiene y si usted no quiere tener esa niña con usted o no quiere tener ese niño, usted lo entrega en muchas familias que buscan y procuran tener en adopción a un niño o una niña, no es necesario que usted atropelle, pero utilizan la figura del niño o la niña como un mecanismo de hacer daño a la otra persona, olvidándose que es un daño a sí mismo o de la relación que tiene independientemente de ese otro con su hijo o con su hija, son relaciones muy enfermas. Lamentablemente ese tipo como de de abusos, de violencia sin sentido, de irrespeto, de una manera de entender la vida que uno no logra alcanzar a comprender se ve mucho y siempre tenemos que hablar de eso y siempre hay que prevenir y siempre decirle a las mujeres si la amenazan tómenlo en serio, con lo muy en serio y a las familias no digan ah no, porque él no lo va a hacer porque él es buena gente conmigo no. El tipo que mata y abusa no es un león, no es alguien que anda dándole golpe a la gente en la calle, no, en la calle es un peluche, todo amor, en la casa es que es el infierno, en la casa del infierno. entonces esas personas se transforman literalmente se transforman y pueden cometer actos como los que vimos con ese señor que prometió hacer eso y finalmente lo hizo. Una verdadera pena a mí me gustaría conocer que se hagan investigaciones, que el Ministerio Público diga déjame ver cómo fue la ruta de ese caso, qué pasó, dónde fue, cómo fue, a quién se lo dijo, quiénes lo sabían y por qué pasó. Porque no para animar a nadie que se sienta mal, sino para corregir que en el futuro no nos pase. Hacemos un cambio, señor director, vengo y dígame de dónde está mirando el programa. Regreso con ustedes que están en la línea a esta hora de la mañana.